Bienvenidos a Noticias 22, los saluda Julio López a nombre de Laura Barrera y Rafael García Villegas, que no se encuentran con nosotros el día de hoy. Ya es jueves, jueves de ciñe, los que sí se encuentran con nosotros en el estudio de Noticias 22 es Lucía Carreras y Ángeles Cruz, quienes nos vienen a hablar del próximo estreno de la película Tamara y la Catarina. Pero antes de todo eso, vamos a Guanajuato, donde se encuentra mi compañero Huemansin Rodríguez, quien nos tiene todos los detalles de lo que acontece en el Festival Cervantino. Huemansin. ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal amigos de Noticias 22? Así es, este día tendremos nuestro noticiero desde Guanajuato en un lugar maravilloso. Esta es la Biblioteca Armando Olivares Carrillo, es una biblioteca maravillosa. Más adelante les cuento un poco sobre ella. El día de hoy tendremos aquí en Noticias 22 la preciada Bellas Artes a Julieta Egurola, esta gran actriz. También vamos a conversar con Héctor Infanzón y por supuesto vamos a estar aquí en Guanajuato con nuestro bloque de notas desde el Festival Internacional Cervantino, está la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, está también una cantidad enorme de actividades, está el Teatro Mladinsko de Eslovenia. Así que los invitamos a que no se pierda nuestra transmisión. ¿Y qué les parece si comenzamos de una vez? Bueno, les decía que estamos transmitiendo en vivo desde la Biblioteca Armando Olivares Carrillo. Es el nombre del rector que propuso que toda esta colección llegara a este sitio en los años 60. Él fue rector de la universidad y es un lugar maravilloso. Les voy a decir porque tienen libros desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. Uno de ellos, por ejemplo, esta edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que no podemos tocar, pero sí podemos mostrarles esta imagen. La ilustración que viene en el capítulo 38 muestra la forma en la que se empezó a crear el imaginario del Quijote, este viejo largo con la armadura que fue cambiando y modificándose. No siempre es como ahora lo recordamos. Esto nos remite a ese punto previo al romanticismo alemán que lo hizo como hoy lo conocemos y es la forma en la que fue representado en casi todas las ediciones de Europa a lo largo de los siglos después de que lo escribiera Miguel de Cervantes Saavedra. Recordemos que fue un libro muy, muy popular en toda Europa. Bueno, desde aquí tenemos nuestra transmisión. Queremos comenzar con esto que les mencionaba hace un momento. La medalla Bellas Artes ha sido otorgada a Julieta Egurola, esta gran actriz de teatro y del cine. Más de cuatro décadas sobre los escenarios en estudios televisivos o foros cinematográficos avalan la destacada trayectoria de Julieta Egurola, quien se hizo acreedora a la medalla Bellas Artes de manos de María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura Federal y de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho. Una de las frases que recuerdo de Héctor Mendoza era, y cito sus palabras, el actor, antes de crear un personaje, debe entender las situaciones. Julieta, que aprendió muy bien a ser exigente con su trabajo, se formó sólidamente en el CUR, al lado de sus grandes maestros, donde entendió las situaciones complejas que dan vida al drama y que le permitieron crear personajes memorables que la han convertido en una de las grandes actrices de nuestro país. Es imposible entender el teatro universitario de los setentas y ochentas sin Mendoza, Castillo, Germán y Julio, Luis de Tavira, por supuesto, Gurrola, Margules, y a una de sus principales actrices, Julieta de Gurrola. Y así, 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 pone sal cada día por dos semanas. Cuando empecé a dedicarme al teatro, Julieta, junto con otras actrices, representaba un modelo ejemplar. Ella era la actriz que yo quería ser de gran día. Poder decir lo que siento hacia ti. Fíjate que siempre te he tenido miedo. No quiero terminar como Pedro Vargas, es muy agradecido. Que seguro muchos no saben quién es Pedro Vargas, pero muchos sí sabemos. De todos modos, yo nomás tengo agradecimiento desde la secundaria donde hice mi primera obra de teatro con un maestro que se llamó Mario del Razo, que nos hizo favor a Rábao y a mí y a otros tantos más, en donde, en la secundaria, después ya en el grupo, en la secundaria quien se me dirigió y luego en un grupo amateur en el Seguro Social. Entonces, ahí empezamos a hacer teatro amateur, etcétera, etcétera, y luego ya vino el CUT. Ahorro muchos años, son 41 años que cumplo este año, estoy cumpliendo 41 años. Y yo sé que luego los números y las estadísticas y todo esto funcionan, ¿no? En este tipo de situaciones que, la verdad, confieso, me sobrepasan. Es demasiado seguir hablando de yo, 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 yo. Entonces, simple y sencillamente, gracias, gracias a Bellas Artes, desde 1985 a la fecha, más o menos intermitentemente, pero desde la Compañía Nacional desde hace 10 años, Bellas Artes ha sido, aparte de la UNAM, donde me informé, mi casa. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Julieta de Gurrola fue una actriz que en los años 80, con los diferentes montajes que se formaron y que se presentaron aquí en Guanajuato, participaron de las actividades del Festival Internacional Cervantino. Ahora vamos con nuestro compañero, quien es Francisco Fonseca y celebra 50 años en el trabajo periodístico. Ha sido reconocido con el premio Flores Magón. El compañero Francisco Fonseca Notario. Por su amplia trayectoria, entre la que destaca ser fundador de Notimex y columnista decano del Sol de México, Francisco Fonseca recibió hoy la presea Ricardo Flores Magón, que entrega la revista Proyección Económica 2020. Notimex se crea porque había maledicencias, infundios en contra de México como país del tercer mundo. ¿Por qué? Porque México había obtenido la sede de la Olimpiada de la Paz, los Juegos de la XIX Olimpiada. Y había países recelosos y envidiosos de que México fuera la sede de estos Juegos Olímpicos. Y empezó a crecer lo que conocimos como el Movimiento Estudiantil de 1968. Por esa razón se crea Notimex. Y para nosotros fue un sueño, fue una aventura, como lo comentaba Eduardo Amanzi en otra entrevista, que hoy es una gran realidad Notimex. Porque han pasado por sus puertas miles de personas desde aquella época hasta ahora, que se cumplen 50 años. Allá por 1977, más o menos, fui a visitar a Mario Vázquez Raña, que en paz descanse, que era el presidente y director general del Sol de México, de la cadena de soles. Y le dije, yo quiero escribir, estoy escribiendo en Novedades, escribo en el Heraldo de México, escribo en el Nacional, que ya no existe, y en Excelsior. Pero quiero tener un periódico donde escribir permanentemente. Y me digo, bueno, pues, empiezo a escribir. Y empecé a escribir entonces, y aún conservo aquellas primeras columnas que mi madre recortó amorosamente y las pegó en una hojita. Y ahí las tengo todavía en un álbum de recuerdos. Noticias 22, Irma Gallo. Enhorabuena a nuestro buen compañero Francisco Fonseca, que está en Canal 22 también desde hace unos años. Y con este maravilloso movimiento de cámara de Javier, alcanzamos a ver la dimensión de libros que tiene esta biblioteca Armando Olivares Carrillo. Ahora vamos con música, con un personajazo de el centro de la ciudad. Alguien que hemos tenido muchas ocasiones en Noticias 22, y que es un gran pianista. Nos referimos a Héctor Infanzón, que con su orquesta va a participar en las actividades por los 100 años del Teatro Esperanza Iris. Héctor Infanzón y su orquesta se suman a los festejos por el Centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con un programa especialmente diseñado para este recinto y esta época. Para mí es un privilegio a 100 años de distancia, que fue inaugurado, ser parte de la historia musical y contribuir desde mi granito de arena para que ese teatro continúe albergando música, albergando cantidad de arte que se ha dado durante 100 años. En este caso yo me propongo hacer una orquesta, formar mi orquesta haciendo música original para esta ocasión. La orquesta de Infanzón está conformada por cuatro trompetas, cinco saxofones, tres percusiones, contrabajo y piano. La idea de este concepto que estoy proponiendo es hacer música contemporánea, hacer música de nuestro tiempo para público de nuestro tiempo, los que aquí y ahora coexistimos. Es una amalgama de estilos que finalmente es lo que me conforma. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, yo nací aquí en la Ciudad de México, nací en el centro, entonces todo el tiempo estoy empapado de muchos géneros. Desde voy a Garibaldi y escucho toda la música de La República, que es representada ahí, o voy caminando por otros barrios y oigo salsa, oigo cumbias y oigo un montón de música que hay. Entonces eso, más el claxon de los coches, las voces de los pregoneros que son melodías para mí, y todo eso lo mezclo y lo pongo en mi música. El concierto de Héctor Infanzón y su orquesta será el 20 de octubre a las 19 horas. Noticias 22, Irma Gallo. No se lo pierdan, verdaderamente Héctor Infanzón ha hecho un trabajo maravilloso como músico, tanto con la orquesta, también los trabajos individuales, es verdaderamente uno de nuestros lujos. Así que no se pierdan este concierto el próximo 20 de octubre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros. Nos vamos a dejar con nuestra compañera Ana León, quien nos va a dar las recomendaciones de agencia Noticias 22 Digital. Después de la pausa, regresamos a Guanajuato en vivo y tenemos todos los detalles del Cervantino. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti... La cacería furtiva que apuesta por la extinción del rinoceronte para que una vez desaparecido su cuerno sea invaluable ha colocado a la especie al borde de la extinción. En nuestra sección En Peligro estudiamos las cualidades que hacen de este mamífero herbívoro una especie clave en su hábito. La filzócalo se realiza estos días en la Ciudad de México y tuvimos la oportunidad de charlar con autores como Giuseppe Caputo, Silvia Federici, José Ripoll, Hartmut Rosa y el fotógrafo Joan Fontcuberta. Te invitamos a ver y a leer estas entrevistas en nuestra página. Este fin de semana en el Teatro de las Artes, el coreógrafo belga Devian Jalé estrena a nivel mundial el performance Onphalos, una pieza escénica que hace una reflexión física sobre la percepción del tiempo. ¿Cómo ha evolucionado el diseño mexicano? ¿Qué nuevas necesidades satisface? ¿Qué nuevas necesidades crea? El Museo del Objeto del Objeto inaugura Mexicalidad, Diseño y Nuevas Generaciones. Un vistazo al trabajo de jóvenes diseñadores en la indumentaria, el diseño para la medicina y la sustentabilidad, entre otros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que nos leas en noticias22.tv Estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes desde Guanajuato, en el interior de la biblioteca Armando Olivares Carrillo, que tiene unas maravillas. Rápidamente déjenme comentarles algunos de los libros que resguarda este recinto. Por ejemplo, recuerden el experimento de Benjamin Franklin con la llave y el cometa. Bueno, todo el tratado está en un libro aquí publicado en 1756, como también hay un libro escrito por Isaac Newton en una edición de 1739. Pero también hay algunas cosas raras que tienen que ver con brujas y con demonios, o como el arte del bien morir. Insisto, aquí hay libros maravillosos desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. Bueno, vamos a comenzar con nuestros reportajes, notas, algunas cosas que queremos compartir con todos ustedes de lo que ocurre aquí en el Festival Internacional Cervantino. Como saben, la India es el país invitado de honor, pero la India, el subcontinente indio, también es un universo, una cantidad enorme de conocimiento y de diferentes religiones que han ocurrido en ese lugar. ¿Cómo entender a un país tan diverso, con tantos idiomas, con tantas cosas y con tantas religiones? Bueno, aquí en las actividades académicas hubo una conferencia que nos aproximaba a ese mundo de la India. Una cultura plagada de mitos y leyendas, fraguada a través de milenios, con concepciones y prácticas diferentes. Un país invitado a Cervantino como la India, que ofrece una muestra de sus danzas, sus escenarios y otras expresiones. Pero, ¿cómo comprender la cultura de una nación como esta? Dentro de las actividades académicas, se organizó la Mesa Arte Clásico de la India, claves para su disfrute y aproximación, impartida por la Catedrática de la UNAM, Wendy Phillips. La especialista expone los rasgos esenciales que la hacen diferente de la visión occidental. Si el arte en la India tiene finalidades, podríamos decir, religiosas o espirituales, el término que cada uno prefiera, y no se trata del espectáculo, simplemente de mostrar. Se trata, pues realmente de una comunión de público o audiencia con el artista y se supone que en esa transmisión de emociones es como un canal directo que nos lleva a entender el mundo de una manera distinta. Contrario a la visión occidental contemporánea del arte, que en ocasiones pondera el espectáculo, la individualidad del autor o ejecutante y una idea del cuerpo que lleva sus capacidades y técnicas al extremo, en la India parece prevalecer la concepción del arte como posibilidad de comunión con el prójimo y con un ser supremo, del cuerpo como instrumento para la búsqueda de espiritualidad. El tratado de arte más antiguo de la India de alrededor del siglo II después de Cristo se dice que es un quinto veda, un quinto libro sagrado, es decir, un libro que nos dice, un texto que a través del arte nos permite la comunicación directa del humano, del individuo, pues con un mundo mayor, del microcosmos que somos cada uno con un macrocosmos, y bueno, pues para conectarse con el macrocosmos uno tiene que olvidarse de su individualidad un poco, del ego, del egoísmo, de solo uno, y pues sí, abrirse. El primer primer ministro de la India que fue Yawaharlal Nehru tenía un lema muy importante con el que trataba de crear el concepto de nación y que era la India, unidad en la diversidad. Y entonces, pues ver esa diversidad como riquezas, como recursos importantes a los que uno puede tener acceso en lugar de tratar de homogeneizar todo. Entonces, en vez de tener una sola lengua, pues estar orgullosos de que hay distintas lenguas regionales, incluso distintos tipos de escritura, y por supuesto eso nos lleva a distintas formas de arte, distintas manifestaciones artísticas. De Phillips también destaca la importancia de reforzar la sinergia que el Festival Internacional Cervantino detona entre los diversos sectores que convoca. El Cervantino creo que siempre se ha distinguido por una gran calidad artística, pero si jalamos también a los académicos, porque la verdad es que en México tenemos expertos de casi todo, si nos lo ponemos a pensar. Y entonces yo creo que crear ese vínculo público, artistas y la academia intermedia para poder mediar un poco varias cosas, yo creo que funcionaría muy bien. Y allí los medios de comunicación serían el vehículo perfecto para lograr ese puente entre esos tres momentos de la sociedad. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y verdaderamente es una fascinación la India. Para cualquier interesado, por favor no deje pasar al menos un par de libros. En el caso de Octavio Paz, de nuestro premio Nobel, está Vislumbres de la India o Monogramático. Y también está Alain Danielou, un francés que aprendió sanscrito y que tiene un par de libros maravillosos, Dioses y mitos de la India, y Mientras los Dioses Dormían en Ediciones de Ciruela. Bueno, perdón, no, Ciruela no, Atalanta. Bueno, continuamos con más del Cervantino. Para nadie es un secreto que el teatro de Europa del Este ha sido muy importante para el siglo XX. A la caída de la Cortina de Hierro, muchas de estas tradiciones pervivieron. Es el caso de Eslovenia con el Teatro Mladinsko, que ha venido al Cervantino primero en tiempos comunistas y ya en este siglo, en un par de ocasiones, primero con Maratsade, después con la puesta Blanca Nieves y ahora vuelve a formar parte del programa Cervantino. El horror, el dolor y la tragedia de la guerra que enfrentó el desaparecido país de Yugoslavia en la década de los 90 del siglo XX son los pilares de la puesta en escena Maldito sea el traidor a su patria, que presenta la compañía eslovena Mladinsko en el Teatro Principal de Guanajuato. Esta obra, que dirige el bosnio Oliver Frilich ilustra cómo funcionan los pequeños fascismos que surgen en el mundo a partir de la visión de los actores. Para lograr que los actores de esta obra tocaran las fibras más sensibles de los espectadores, Oliver Frilich les pidió en la audición que se desnudaran y lloraran pensando en Yugoslavia. Con su sentir y con improvisación, además de la violencia como lenguaje universal, se escribió el guión que durante nueve años ha acompañado a esta obra presentada en diferentes partes del mundo. Durante el desarrollo de la historia, los actores lanzan bombas falsas, propuesta escénica y al mismo tiempo poética que permiten al público involucrarse. Yo creo que la lengua de la violencia es universal, entendible en todos los contextos y mucho más entendible que la lengua de la amor. El título Maldito sea el traidor a su patria se inspira en la última frase del himno del extinto país. Esta obra tendrá dos presentaciones en Guanajuato. Noticias 22, Karen Rivera. Es verdaderamente maravilloso este Teatro Mladinsko. Si no pueden verlo, si se lo van a perder lamentablemente, los invito a que visiten su página electrónica en donde hay diferentes ejemplos de todas las obras que han montado, porque ellos han sido los propios productores de las obras en un soporte audiovisual. Así que no se lo pierdan, es verdaderamente impresionante. Ahora vamos a un concierto que hubo en el auditorio de la Universidad. Música del 68. ¿Cuál es la historia de la música de protesta? Es curioso porque encontramos muchos libros que nos hablan de la música de protesta en Estados Unidos, en Europa del Este, en esa Francia del 68. En México tenemos algunos registros, pero todavía nos parecen algunas obras y personajes desconocidos. Gavino Palomares, en su primera ocasión en el Festival Cervantino, dio un concierto sobre eso, la música del 68. Vamos a presentar ahora en esta mi primera participación en el Festival Cervantino, con un programa que comprende dos partes, una que habla de las canciones del 68, las que se cantaban en las marchas, en las noches, en los descansos, en las marchas o en el movimiento, y otra parte de un libro que edité más o menos recientemente, a finales del año pasado, que se llama Cien Canciones de Amor y Patria, en donde hago una recopilación de mis canciones más importantes. Música Por ahí dicen que los movimientos sociales, las revoluciones, no las hace la canción, pero las revoluciones se hacen cantando, ¿no? Y parte, la parte humana, la parte, la parte ideológica, la parte de los principios, tan importantes en cualquier movimiento político, se dan también en sus manifestaciones artísticas. Y dentro de los movimientos siempre ha habido cronistas, artistas que se han dedicado a relatar a través del arte lo que sucede en las luchas sociales. Hay muchas, porque mira, tenemos que hablar sobre esto, sobre los cronistas del 68 a nivel de la canción. Antonio Díaz de León, Judit Reyes, que fue una de las más importantes cronistas, que está en el olvido. José de Molina, que ha sido uno de los cantores de protesta más importantes. Ballesté, Enrique Ballesté. Oscar también compuso algunas cosas, Oscar Chávez. Y bueno, son gente que está olvidada. La monesta me desnudo, pero siempre la perderá. Que lo sepa el presidente, también fue con el meteo de verano. Que lo sepa el presidente. Bueno, mientras escuchábamos esta nota, nuestro compañero Javier Contreras, camarógrafo, hacía memoria, Gabino Palomares, estuvo al frente del Centro Cultural Culhuacán hace 20, 25 años. Y Canal 22 tuvo registro de muchas actividades que ocurrieron en ese lugar, conciertos, por ejemplo, de Tegua o de El Negro Ojeda, entre otras tantas personas. Y si les interesa esto, la canción de protesta, hay un maravilloso libro que edita Malpaso, que habla sobre eso, la historia de la canción de protesta. Y el próximo viernes, verifíquenlo por favor a qué hora, se va a presentar un libro sobre la música de protesta de México, que va a tener incluido un par de libros. Esto también suena maravilloso. Bueno, momento para hacer una pausa. Estamos transmitiendo en vivo desde Guanajuato. Después de ahí ya tenemos más del Cervantino. Continuamos en esta transmisión en vivo desde Guanajuato, que hace para todos ustedes el equipo de Noticias 22, que estamos cubriendo las actividades del Festival Cervantino. Tenemos mucho más. Imagínense, hace 100 años murió un gran, gran músico, Claudio Aquiles de Busey. Hace 100 años nació Leonard Bernstein, un gran director, pero también compositor. Estos dos aniversarios, además de la poesía y de la literatura, han conformado el programa de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes bajo la batuta de José Ariano. Del estado invitado de honor ha venido la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes con un programa que conmemora a dos personajes fundamentales de la música. Claudio Aquiles de Busey, compositor francés, fallecido hace 100 años. Y Leonard Bernstein, compositor, director de orquesta, pianista, divulgador de la música y activista que nació hace 100 años. El programa tuvo dos grandes obras de reducción. El mar, tres bosquejos sinfónicos para orquesta y preludio a la siesta de un fauno. Para mí ha sido una experiencia maravillosa poder trabajar con la orquesta, poder trabajar con la orquesta a fondo, con mucha precisión, con muchísima paciencia de ellos, porque es música también que requiere de una gran paciencia y de un gran respiro. De Bernstein se interpretó la Obertura de Candil y fue tocada la Sinfonía Número 2, La Edad de la Ansiedad, basada en el poema del mismo nombre del escritor W. H. Oden y que se cuenta, Bernstein también tuvo en mente la pintura Nighthawks de Edward Hooper. Y por el otro lado está esta brillante descripción estupenda del famoso poema de Oden, parte por parte tratando de llevarnos de la mano a una serie de sensaciones, de sentimientos y por supuesto de preguntas que tienen que ver con la existencia misma. El programa permitió conectarse con la literatura. Además del poema de Oden, Candide, de Bernstein, está inspirada en la novela de Voltaire. Y preludio a la siesta de un fauno de Debussy está inspirado en el poema de Stéphane Malarmé, La tarde de un fauno. Tenemos Malarmé, a Voltaire y por supuesto a Oden. Entonces es un programa que se enlaza no solamente por los centenarios, que es lo obvio, los 100 años del deceso de Debussy y los 100 años del nacimiento de Bernstein, sino además también por un hilo conductor que tiene que ver en efecto con la literatura, con la poesía en particular. Para la compleja obra Sinfonía Número 2, La edad de la ansiedad de Bernstein, Arián buscó al joven pianista de Nuevo León, Abdiel Vázquez, quien ya había participado en el Festival Cervantino hace cinco años, con un recital en el marco del programa Verdi vs. Wagner. Con Abdiel, cuando pensamos en este programa, él también se echó el clavado la primera vez que toca esta obra y se la aprende de memoria, además una obra compleja en unos cuantos meses. Y para mí Abdiel ya será uno de esos pianistas de cajón, uno de esos solistas que también lee y que también sabe hacer programas y que también se preocupa del mundo alrededor, no solamente de su instrumento y por ello creo que vamos a hacer muchas cosas en el futuro, me lo auguro. Bueno, de la música vamos a otro tipo de placer, lo invito a que cierre los ojos y recuerde estos aromas, cúrcuma, canela, cardomomo. Estos son tan solo tres ingredientes de los muchos que tiene la cocina de la India y que fueron una riqueza enorme cuando llegaron a Europa. Bueno, los invitamos a conocer un poquito de esa cocina de la India. La gastronomía hindú es el resultado de la mezcla étnica que ha enriquecido su cultura por siglos. Entre sus ingredientes más empleados se encuentra una destacada variedad de especies, jengibre y lácteos. En la plazuela del Baratello se encuentra la Casa de la India, un espacio que no solo ofrece artesanías y prendas, también una gran variedad de platillos típicos, entre ellos se encuentra el chicken biryani. Es normal y sencillo arroz con pollo, pero se va mucha especia, muchos ingredientes. En un platillo por lo menos 8 o 10 ingredientes tenemos que poner para que le dé más sabor. Es un pollo primero horneado, tenemos que marinar 72 horas en yogur y otras especias. Ningún ingrediente aquí consigamos Ciudad de México, todos los traemos de la India o de Estados Unidos. Por ejemplo, usamos mucho cardamomo, aquí no hay, ni gente no escucha ni conoce. Después de reposarlo, se hornea por 10 minutos a 300 grados centígrados. Tenemos que meter en tandur y en horno, este horno es de barro, no hay aquí, tuvimos que traer de la India, y pesa mucho más de 250 kilos. También existen platillos típicos que necesitan de mucha paciencia. El platillo principal de la India es dalmagni, es lenteja. Va cocido 12 horas, más de 12 horas en fuego bajo, muy lento fuego. La comida se acompaña con una pieza de pan. Es una tortilla que hacemos con harina de trigo, pero esa masa tenemos que hacer un día antes. Esa masa se queda un día antes en refriar. El día siguiente la sacamos para que quede muy suavecito. Es masa normal, nada más hacemos con yogur y leche, no usamos agua para hacer masa. En cuanto a las bebidas, los hindús prefieren las saborizadas sin gas y sin azúcar. Bebida tradicional es esta que se llama Ruafsa. Es una bebida, está hecha con azúcar, con jarabe de azúcar y pétalo de rosa. Es una bebida muy refrescante. Y en la India casi casi mayoría de gente toman. Cuando hay mucho calor, es una bebida, es muy buena. Estos son algunos ejemplos de la variedad de platillos que integra el menú de la India y que han gozado de una gran aceptación. Hasta ahorita me dicen muy rico, felicidades. Ningún cliente, no hubo queja de ninguna persona, hasta ahorita. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, una recomendación por si algún día tienen oportunidad de conocer la cocina de la India. Hay algo que se llama Tiki Masala y que está desde la India hasta el sudeste asiático y que va cambiando conforme los países. Pero es verdaderamente maravilloso. Por poner un paralelo, vendría a ser como el mole de allá. Bueno, continuamos con más ahora con música en la Alhóndiga de Granaditas, 34 Puñaladas. Esto es tango. Por primera vez la agrupación argentina 34 Puñaladas visitó México y fue en la Alhóndiga de Granaditas donde compartieron con el público su particular manera de interpretar tango. Con 20 años de trayectoria, este conjunto de guitarras, guitarrón y voz interpretó temas del siglo XX y XXI. Hemos atravesado distintas etapas. Hicimos una fundacional que fue como intérprete. Nosotros empezamos a tocar el tango en un momento que no estaba del todo muerto, por decirlo de alguna manera, pero había muy pocos exponentes y una escena muy desperdigada. Y bueno, lo abordamos rescatando así un repertorio que ya estaba bastante olvidado, compuesto en las décadas del 10, del 20, del 30, del principio del siglo XX. Y bueno, resumiendo, a lo largo de los años fuimos consolidándonos dentro del género. En 2009, 34 Puñaladas presentó su primer material discográfico de composiciones propias, Bombay B.S.A.S., en el que dejaron de lado el canto que Carlos Gardel dedicó al género en 1940 en la llamada Época Dorada del Tango, y decidieron narrar la vida cotidiana y las transformaciones que sufrió Buenos Aires 90 años después. Este recorrido histórico lo compartieron con los espectadores del Cervantino. La movida esta, que se llama tango contemporáneo, que si bien ya tiene más de 20 años, si bien tiene muchos puntos en común con el tango tradicional, también tiene, por ejemplo, básicamente un nuevo repertorio. Y ha sido tan potente la historia del género, es tan rica la historia del tango, que a veces es muy difícil para alguien que conoce ese repertorio, por ahí tener cierta disposición para escuchar un repertorio nuevo. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestra transmisión desde Guanajuato. El día de mañana vamos a tener para todos ustedes una entrevista con Adín Sierra, esta bella soprano que va a dar un recital en el Teatro Juárez. También tendremos la ópera de Shanghai, que se va a presentar dentro de unos minutos a las 8 de la noche en la Alhóndiga de Granaditas y muchas, muchas otras cosas más de la India, de Japón. Bueno, se va a poner bueno el día de mañana, así que por favor no se pierdan nuestro reporte. Nos despedimos desde Guanajuato, agradecemos a la Universidad de Guanajuato, a la Biblioteca Armando Olivares Carrillo por permitirnos hacer nuestro trabajo en este hermoso espacio. Y después del corte volvemos a la Ciudad de México, ahí está Julio López con sus dos invitadas que van a hablarnos de una película maravillosa. No se lo pierdan, hacemos una pausa y continuamos en Noticias 22. Bueno, regresamos a la Ciudad de México y ahora les vamos a presentar una nota con el fotógrafo Joan Foncuberta. Mi compañera Perla Velázquez tuvo la oportunidad de platicar con él en el marco de la Fera Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Estamos asistiendo a una etapa en la que el autor es suplido por el usuario. Estamos en un periodo en el que la mayor cantidad de imágenes están siendo fabricadas, producidas por usuarios sin una voluntad de autoría. Es decir, con una simple instrumentalización de la imagen como sistema de comunicación. Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera, dice el crítico catalán Joan Foncuberta, a quien le interesa saber por qué existen las imágenes, de qué nos sirven, cómo las utilizamos y qué papel juegan estas en nuestra vida. Sí, para mí el mundo de la imagen ya no es un mediador entre nosotros y la realidad, sino que se constituye como un espacio en el que discurre muy buena parte de nuestra vida. Es decir, como usted acaba de mencionar, vivimos en la imagen y prácticamente todas las cosas importantes de nuestra vida discurren en la imagen. Las relaciones personales, la política, la economía, los conflictos, la violencia, todo eso hoy se reduce normalmente a imagen. Durante las primeras décadas de trabajo, Foncuberta desarrolló la idea de que la fotografía mostraba la verdad de una realidad. Pero con el paso del tiempo, hubo una transición hacia la posfotografía. La posfotografía lo que está haciendo es abrir un panorama, un atlas de posibles utilizaciones de la imagen, de forma que si antes, por ejemplo, la fotografía se reducía a ser como un reducto de la verdad y de la memoria, hoy esos valores tienen que compartir el pastel con muchas otras funcionalidades, la conectividad, la comunicación, los gestos celebratorios, la introspección. Es decir, que la fotografía hoy ya no es solo una escritura que es competencia de especialistas, sino que se ha convertido en un lenguaje universal que todos utilizamos de una manera natural y espontánea. Todos hoy tomamos fotografías, las fotografías no tienen coste y los sistemas de captación de imágenes dotados de inteligencia artificial descartan el requerimiento de una destreza o de un aprendizaje como sucedía antes. Por lo tanto, no cuesta nada y no hace falta ningún tipo de conocimiento, todo el mundo se convierte en homofotográfico, un animal fotográfico. Después del homo sapiens llega el homofotográfico. Lo están demostrando el hecho de que todos los que estamos aquí seguramente tenemos una cámara en el bolsillo y la utilizamos para efectos fundamentales de nuestra actividad, de nuestra vida. Esas imágenes que hacemos, pues es como las palabras que decimos. Todo el mundo utiliza hoy palabras, pero no todo el mundo las utiliza con la misma habilidad o con el mismo talento. Es decir, aunque todos sepamos escribir, no todos recibimos el premio Nobel. Hay unos grados de excelencia que todavía permiten una cierta jerarquía de valor. Bueno, como se los habíamos comentado hace un momento, está con nosotros en el estudio Ángeles Cruz, bienvenida. Hola, buenas noches. La protagonista de la película, Tamara y la Catarina. Y también está con nosotros Lucía Carreras, ¿cómo estás? La directora de este trabajo. Mucho gusto estar aquí, Julio. Contenta. Pues a mí me da más gusto porque en diferentes ocasiones yo le he presumido a nuestro auditorio esta película que ha tenido la oportunidad de presentarse de manera pequeña en algunos espacios, pero por fin llega a la cartelera comercial. ¿Qué tan complicado ha sido encontrarle un espacio a una película con estas características en una época en la que cada fin de semana llegan hasta ocho películas a la cartelera comercial? Pues mira, digo, así saber yo a ciencia cierta cómo ha sido el asunto, no lo sé, pero sí sé que estamos tratando de entrar desde marzo, ¿no? Que el distribuidor ha estado buscando los espacios, buscando los espacios. Tú sabes cómo es. 170 películas mexicanas, pues sí no hay espacios suficientes. Pero bueno, lo importante es que llegamos a cartelera, que el 26 de octubre estamos ya allá afuera, que finalmente nuestro público va a tener miles de oportunidades de ver la película. Exageré un poco con lo de miles, pero va a tener oportunidades, ¿no? Y pues emocionadas, nerviosas, contentas. A mí lo que me parece sensacional es que esta historia es atípica, en el sentido de que muy pocas veces en nuestros cines se ha tocado este tipo de temáticas con este tipo de personajes, ¿no? Y en ese sentido me gustaría saber cómo ha reaccionado la gente en los diferentes espacios donde se ha presentado, porque evidentemente no solamente aquí en México, sino también en el extranjero, donde le ha ido muy bien. Pues digo, creo que es una película que tiene una historia bastante universal con la que puede conectar cualquiera. Entonces, en términos de la historia, la gente conecta muy bien. Y algo que ha sido para mí muy sorprendente y muy maravilloso permanentemente es que es una película que es muy entrañable y la gente realmente sale emocionada, sale con la emocionalidad y las sensaciones de la película Flor de Piel. Y lo que más me gusta es que salen con los personajes en los bolsillos, pues, ¿no? Tamara, Doña Meche y la Catarina son personajes que se han vuelto entrañables, que ha sido bien bonito oír a la gente hablar de ellos, leer en las redes a la gente hablando de ellos. Y, pues, la esperanza que yo tengo es que, pues, que ahora que va a cartelera mucha más gente se pueda llevar estos personajes y esta historia a su casa. Es muy particular lo que mencionas porque la historia es una película que visualmente es gris, ¿no? Literalmente. Estos personajes viven, digamos, en lugares donde no hay demasiadas oportunidades y ahí es donde entra tu personaje. Tamara, que es una mujer ya de edad adulta, que vive con su hermano, pero que no se puede, ¿cómo decirlo? No es consciente de muchas cosas, ¿no? Y ahí empieza este personaje que, hay que mencionarlo también, me parece que es sensacional el trabajo que realizas, pero sobre todo en la parte física. ¿Cómo fue construirlo? Mira, tuve mucho tiempo para hacerlo. Afortunadamente me avisaron con tiempo de que estaba en el personaje. Entonces, eso te da oportunidad de generar varias capas de investigación sobre el personaje, la parte médica, la parte psicomotriz, la parte de elaboración de las ideas y las emociones. Entonces, yo siento que el tiempo a mí me dio como asentamiento en las cosas que iba, en la información que iba obteniendo y en el trabajo motriz del personaje. Tamara es un personaje maravilloso que a mí, desde las primeras líneas, me estrujó el alma y dije, lo tengo que hacer como con ese cuidado, con ese respeto y con esa profundidad, porque si no puede caer en el cliché, puede caer en la caricatura. Y lo que menos quería era que fuera un personaje trivial, ¿no? Quería construir un personaje tridimensional, con muchos matices y con mucho respeto. Yo también vengo de origen humilde, de origen marginal y me sentía muy conectada con la historia desde el punto de donde estaba partiendo Tamara, ¿no? Entonces, creo que eso generó como mucha empatía en mí para abordar el personaje, rompió barreras también en mí de, soy un poco, creo que dura en mi persona y Tamara vino a descubrir como la parte más dulce o más cursi o más sensible que tengo, que sí tengo. Ya lo sabemos ahora. Y el trabajo con Lucía también me acompañó muchísimo, ¿no? Yo creo que el personaje se crea entre muchos, ¿no? No nada más es una construcción mía, es una construcción de Angelina Peláez y de la niña, de cómo miran a este personaje y cómo se construye en conjunto, de Lucía en la ayuda y de un crew, que no me voy a cansar de agradecerlo, maravilloso, ¿no? Porque yo creo que una película se construye en equipo y este es el ejemplo de ello, ¿no? A mí me hubiera encantado que en la pasada edición de los premios Ariel, tu y Angelina se llevaban el premio a la mejor actriz, porque la verdad que es sensacional el trabajo. ¿Cómo fue trabajar con ella? Es, digamos, la contraparte. Es un poco la conciencia que no tiene esta mujer, pero también es como esa desconfianza que como mexicanos y como defeños o exdefeños, ¿no? Hemos adquirido a lo largo de los años. Sí, yo creo que estamos en unas ciudades que nos vemos impuestos por una vorágine, ¿no? Todo el tiempo de no voltear a vernos, de no sonreírnos, de no saludarnos, ¿no? De esas pequeñas costumbres que ya se perdieron y esta es como una película que te invita un poco a poner un alto y revalorar, ¿no? Revalorar lo que tenemos y la solidaridad que existe en grupos de alta marginalidad, pero que sin embargo todavía tienen la sensibilidad de ayudar a alguien, ¿no? En el caso del personaje de Angelina, que es Doña Meche, que es una persona que vende quesadillas, que está un poco amargada y que se conecta con Tamara de manera circunstancial, trabajar con Angelina es un gozo, ¿no? Es una generosidad en el set padrísima y con la bebé también. Entonces, realmente construimos una familia, ¿no? Realmente yo creo que la historia nos llevó a estar abiertas a la generosidad, al diálogo. Suena un poco cliché, pero a formar una familia en el set que yo creo que traspasa la pantalla, que yo le agradezco la paciencia infinita que tiene Angelina y la generosidad también de la bebé, ¿no? De ser como esta esponja que se brinda y que recibe y eso yo creo que también te hace confiar en el medio, ¿no? No era un medio donde nos pisoteábamos, sino donde nos ayudábamos. Si pasaba algo en escena, yo sabía que estaba Angelina ahí, la compañera, como para respaldarme y a la vez trataba siempre de estar como también al pendiente de lo que pasaba con ella y con la niña. Entonces, yo creo que eso se generó en pantalla y eso nos hace nuevamente lo que pasa en la película, ¿no? Confiar, confiar en que va a haber una red protectora que te va a salvar, ¿no? Además, no ha sido nada fácil, digo, a mí me tocó estar en el rodaje de la película, parte de esta historia se rodó en, digamos, en un set, ¿no? Pero toda la otra parte también está entre las calles de la Ciudad de México y en una zona, pues digamos, donde la gente vive día a día, ¿no? Pero puede ser cualquier parte de la República Mexicana, puede ser en la frontera, puede ser en el Estado de México, puede ser en la capital, puede ser en Monterrey, puede ser en Guadalajara, digamos, donde hay cerca una gran urbe, este tipo de historias se pueden desarrollar. ¿Qué complicado fue para ti, digamos, encontrar estas locaciones que nos presentes en la película? Pues la locación, el barrio en el que vive Tamara se volvió muy complicado por una circunstancia muy particular. Yo quería algo muy gris, como bien dijiste, y quería un barrio de estos que son muy grises por el tipo de construcciones. En México, en la Ciudad de México, el gobierno les dio pintura de colores a la gente para que pintaran sus casas. Entonces ya no son grises, los barrios son de colores. Y yo estaba muy obsesionada porque ese es el México que yo había visto. Entonces tuvimos que ir a dar hasta Naucalpan, que son lejos, ¿no? Pero, y buscar en Naucalpan como los espacios, ¿no? Yo sí tenía muy claro en la cabeza qué tipo de espacios quería. Y en general fue fácil, lo más difícil fue el puesto de quesadillas, pero porque tenía esta imagen, que se ve en la película todo el tiempo, de esta como pared de casas grises, que para mí es lo que reflejan las grandes urbes de México, ¿no? Y el centro, pues, es el centro de una mega urbe, ¿no? Muy mexicano. Quería la parte menos turística. Buscamos como en las partes por atrás todo el tiempo de lo turístico. Y íbamos muy preparados para lo difícil que puede ser filmar, porque yo no quería parar calles, no quería parar a la gente, yo quería que fluyera como es el centro. Y aún así nos fue bastante bien, ¿no? Obviamente hay muchas más dificultades que estar en un set controlado, ¿no? Pero nos fue muy bien en el barrio, la verdad es que la gente nos recibió muy bien. Y creo que en general el público ha recibido muy bien esta historia y ahora esperemos que vayan al cine a verla. Muchísimas gracias, Lucía, por estar con nosotros aquí esta noche. No, gracias a ti por tenernos. Ángeles, un placer como siempre. Muchas gracias. Yo soy Julio López, nos despedimos, pero mañana tendremos mucha más información aquí en Noticias 22. Muy buenas noches.